La inmensidad de la naturaleza, por definición, eso representa la Patagonia y más. Es un lugar en el planeta muy, muy especial. Te transporta. En el caso de nosotros, que somos cocineros básicamente, nos permite cocinar con esa naturaleza. Siempre hay una relación entre el paisaje y sabor. Como el caso de los frutos silvestres, que tiene cientos de frutos silvestres que son realmente deliciosos y únicos en el mundo. Porque representan un periodo del año muy, muy específico. Como los tipos de murtilla, calafates. Son colores muy fuertes, tienen una textura muy especial y son verdaderos perfumes. La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es por medio de la comida. Hay preparaciones como el cordero al palo, que son inolvidables. Es probablemente la forma más deliciosa de la cual tú te puedes comer el cordero. Es una forma muy lógica de cocinar un animal de ese tamaño. Se puede cocinar en mucho, mucho frío. Hay que tener un buen fuego, ¿cierto? El fuego lento, ¿no? Cuando está caliente la carne, empieza a traspasarse ese calor al exterior. Este asador, por ejemplo, asador con dos puntas. Se va cociendo esa parte y después lo gira. Después, al final, me dicen, no, que el asador está muy exquisito, muy bueno y pueden volver y que le hagan atrasado. Estos corderos son de campesinos de alrededor. Comen mucho pasto verde, entonces ese pasto verde es más fuerte. Y ahí nace el sabor de la carne. Muchos de los ingredientes que crees en este territorio son muy poco explorados. Sin embargo, hoy en día está cobrando una importancia volcán. Nos permite estar conectados a esa naturaleza que sube profunda y súper única en el mundo.